ahora festejamos aquellos héroes que hicieron posible que estemos aquí en este momento en este momento festejando la libertad de méxico viva miguel hidalgo viva la independencia y por supuesto viva méxico más fuerte viva méxico que se escuche en todo nuestro país y ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!